¿Conexión en un minuto? Venga, vamos allá, joder. Cuando hablamos de conexión nos referimos a un cable. Un simple cable que nos permite estar conectados a la red. ¿Pero qué pasa si no hay cable? Pues, niño, lo que pasa si no hay cable es que ya está, se acaba la conexión. Cuando hay cable hay conexión, cuando hay otro no hay conexión. Mira, se acaba de acabar el cable. Ay, qué coincidencia. Viva en blanco, esto es el juego donde nunca se va, madre mía. Pero mira el arma, qué bonita el arma ahora sin mirilla, por favor. Pero bueno, el tema del cable y la conexión es muy subjetiva porque tú puedes tener el cable bien colocado y tu conexión bien puesta, pero te puede ir mal en cualquier momento por culpa del juego en el que puedas estar. Uy, un cambio de juego este en blanco 2, pero si esto nunca pasa. Anda, pero si ahora encima del cambio de juego la conexión va mal para todos. Qué extraño, ¿no crees? Mientras tanto, un hijo con su padre. Pa, mira el router, que se ha vuelto a caer la conexión, por favor. Pero a ver, hijo, que nuestra conexión va perfecta, tenemos 800 megas. ¿Pero qué 800 megas? Si a mí en la pantalla me ha puesto un tron de cable y me ha echado a la pantalla principal del juego. No, no puede ser 800 megas, no me mientas, papá. Al final, hijo, te va a caer una galleta por bocazas. ¿Qué es una galleta? ¡Mira aquí, mira aquí, va! David Bonderjar, el creador de Black Ops 2 en su casa. Pobre chiquillo. Si el chaval no se da cuenta que es por nuestra culpa y no por la suya, creo que va a tener que aprender mediante golpes. Y ya no hablemos de los tipos de conexiones, ya que hay conexiones muy, muy buenas y hay conexiones muy, muy malas. A la gente le llega de buena y a la gente le llega de mala. Y pobrecita la que le llega de mala. ¡Qué malas que la gastos! ¡Qué malas que la gastos, coño! ¡Qué malas que la gastos! ¡Si no me fue yo, coño! ¡Pura, que le da malas que la gastos! Ahora ya sabes, si te ha gustado el vídeo, le das a like. Y si es la primera vez que ves uno de mis vídeos, te suscribes. En cuanto a este vídeo superen los 550 likes, tendréis otro capítulo más de mi saga de vídeos en un minuto. En este caso será YoYoutuber. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!